Buenos días amigos y suscriptores de YouTube, oh Dios mío que acaban de ver mis ojos, señores se filtra, se filtra lo que serán las pantallas de los nuevos iPhone 14, el iPhone 14, el iPhone 14 Pro, el iPhone 14 Pro Max y el iPhone Max. Oh, qué sorpresa, véanlo ahí mi gente, véanlo, 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 véan esa imagen que se acaba de filtrar en la web predilecta donde se filtra todo, Weevil. En Weevil, señores, se acaba de filtrar esta imagen en donde se muestra lo que posiblemente, punto, 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 posiblemente serán los paneles de pantalla del iPhone 14, de la línea completa. Ahí está, iPhone 14 Pro que es el más grande, 6.17 pulgadas, iPhone 14 Max que es el grande también, pero es el que viene a reemplazar el iPhone 14 Mini que no va a existir. Y tenemos el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 normal, que este será el más pequeño, con menos característica y mucho más económico en comparación a sus hermanos. Entonces la cosa va así, ya en el video anterior muestra la imagen editor, vimos la parte de atrás de esos teléfonos, vimos que por la parte trasera tú te podías dar cuenta de qué era, de cuál era la diferencia entre uno y otro. Pero ahora y lo lamentable y lo triste es, dice, lo dice, lo dice el editor, que ahora por la parte frontal también, también vamos a saber si eres pobre cuando ves el teléfono por la parte frontal. No hay forma de esconderte, señores, porque los notch y esto es algo que yo no sé si yo lo había dicho antes, si lo había visto o lo había notado. Sabíamos que venían, pero como que no habíamos hecho tanto énfasis en el hecho de que el notch va a permanecer igualito a lo que tenemos ahora en las versiones más económicas. No solamente el notch, sino que miren los vixeles también. Los vixeles son más grandes, más notables en la versión normal. Esto viene sin duda alguna a confirmar el rumor que se ha dicho de que tendremos un diseño píldora, ¿verdad? Que es una pastillita y el puntito, ok, para el notch, pero seguimos con el notch. Está bien, yo no me voy a, yo no, yo no, no me duele tanto de que sigamos con el notch. Lo que yo me doy cuenta es de que se va a poder diferenciar aún más por atrás y por delante que eres pobre. Ay, Dios mío, qué triste. Los paneles frontales de vidrio para los cuatro modelos del iPhone 14 supuestamente aparecieron en el sitio web chino de redes sociales Weevo. Según lo compartido en Twitter por Sarambay e informado por Night to Find Mac, los paneles revelan no solo los rumorados diseños de la píldora y el agujero para la cámara del iPhone 14 y 14 Pro, sino también vixeles ligeramente más delgado y una relación de aspecto más alta para esos modelos. Como era de esperar, la imagen también muestra que los modelos estándar del iPhone 14 y el 14 Max conservarán la misma, el mismo notch que los modelos del iPhone 13. Y por ahí hubo un rumor de que los iPhone 14 van a venir con un procesador, con el procesador que tiene el iPhone 13. O sea, Apple en este año va a marcar una gran, gran diferencia. Hay que ver si la pantalla será en LCD. No lo creo. Ahora mismo el 13 no tiene pantalla LCD, verá. El 13 normal. Editor, el 13 normal no tiene pantalla LCD, verá. EOLED todo, chequea. Confírmame, por favor. El diseño de pilas y agujeros para los móviles. Y le ha sido informado por fuentes que incluyen al consultor de la industria de la pantalla, Ross John, Mark Goodman de Bloomberg. O sea, todo el mundo, todo el mundo, everybody in the world, everybody in the world of Apple, todo el mundo en el mundo de Apple, todo el mundo en el mundo, todo el mundo en el mundo. Todas las personas dentro de esta industria podemos confirmar de que tendremos el diseño píldora. Va a ser interesante. El editor confirma de que todo es OLED en la línea del iPhone 13. Así que lo único que son LCD fue el iPhone 11R, verán en su tiempo. El XR, no creo. Ok. Aquí está, señores, Sara, liqueando la imagen, pero ahí ustedes se dan cuenta que es lo mismo que yo dije y la relación de aspecto que va a cambiar de 19.59 a 29. Hay que ver, esa relación de aspecto va a estar dura, 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 dura. Sí, porque son más finos. Si te das cuenta bien en la imagen, si le das zoom y la analiza bien, yo creo que son más finos, un poco más fino, mi gente. Pero eso es bueno, eso es bueno. Teníamos mucho tiempo. Teníamos mucho tiempo que no veíamos un cambio en el notch. No puedo ser, no puedo ser con la palabra injusto y decir que estoy molesto. No, claro que sí, eso es bueno. Lo único que, y es una realidad, se va a notar más. Mira mi teléfono, qué lindo. Oh, pero es el barato. No, porque ahora mismo yo te muestro. Es difícil tú, si yo te muestro el 12, el 13 y el 12, tú no te vas a dar cuenta. Señores, eso ha sido todo por este video. Dígame si el video le gustó. Ya dice que me queda cero minutos, papá. La cámara se va a apagar. Voy a contarle una historia, a ver si la cámara se apaga. La cámara ya se apagó, señores. Lo dejamos aquí en pantalla negra. Dale like al video si el video te gustó. Deja un comentario para leerlo. Mañana en el viernes comentario, Marcianotec, cierra sección.